Los sectores que más van a crecer en cuanto a intención de contratación es el de comercio y servicios. El de comercio y servicios que tienen un 14 y un 12% de índice de empleabilidad, de intención de empleabilidad. Y en tercer lugar está construcción, con un 9%. Una cuestión interesante es que, por ejemplo, a fines de comparar una ciudad que está muy cerca, que es Matamoros, su intención de contratación, su tendencia dentro del empleo, mientras que en Reynosa es cero, en Matamoros es del 15%. Pero nuevamente, no significa que vaya a haber más empleo en Matamoros. Lo que significa es que el 15% más de personas encuestadas dijeron que sí pensaban incrementar su plantilla. Sabemos que la diferencia que hay entre el número de posiciones a cubrir entre Reynosa y Matamoros es muy grande, es mucho más en Reynosa. Entonces, esto no es más refleja la intención de contratación de las empresas encuestadas. Al hablar ahorita de nuestro municipio vecino, Matamoros, el año pasado enfrentó una situación bastante complicada a través de los sindicatos, donde hubo un paso de varios meses. En el histórico que tienen ustedes de los cuatro trimestres que fueron de 2019, ¿vieron un impacto en cuanto a la expectativa o la intención de contratación durante este periodo que pasó? No, no vimos ninguno. Al contrario, Matamoros se mantuvo en los últimos cuatro trimestres, se mantuvo con números de intención de contratación de 15%, 12%, 10%, porque afortunadamente fue manejado bien. Hubo mucha situación de rumores y todo ello, pero fue manejado bien por las empresas localmente y no hubo una afectación en ese sentido en la cuestión de intención de contratación. Esto hubo incluso, como en todos estos trimestres, por arriba de Reynosa, pero nuevamente no significa que tenga más empleo, sino que más intención de contratación. Ok, de aquí de nuestro estado se habla mucho de justamente que es un espacio muy rico para que haya este tipo de ofertas debido a la inversión extranjera que se da. Hablábamos de que está por encima de la media nacional, pero de acuerdo a las otras entidades de la región, ¿qué tan competitivo es nuestro estado? Ahorita lo que es, está ahorita Tamaulipas está en un 8% como estado y ahí está, está arriba de la media.